... Tenemos un ícono de River, me estoy refiriendo a Alberto Jallax, más conocido en el ambiente como Palito, es reportero gráfico y siguió la campaña de River Play por más de 30 años, tiene más de 50 años de profesión y hoy continúa su hijo en el rol de fotógrafo de nuestra institución. Hola Alberto, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Roberto, te mando un saludo para vos, para Daniel y para los radioescuchas del Ángel de River. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos por prestarte a esta charla porque indudablemente sos una gran parte de la historia de nuestra institución, quizás desde adentro de la cancha sin haber jugado, ¿no? Has visto infinidad de partidos, conocidos técnicos, jugadores, ¿qué te deja a vos estos más de 30 años que estuviste como fotógrafo de River, tanto en la revista River como después estando dentro de la institución? Bueno, empecé en la revista River en el año 1972 a colaborar con actividades del club y después Bubi Norberga me dio la posibilidad de empezar a hacer los partidos de reserva, que fue, te digo, que me erizaba la piel porque de poder, de haber visto desde los 10 años en la tribuna y después estar en el campo de fuego fue algo muy fuerte, ¿viste? Así que, bueno, desde ahí en adelante el nombre de ustedes, la audición, me trae gratos, muy gratos recuerdos de Ángel, sobre todo de la Bruna, que me enseñó, yo a él le debo mucho porque me enseñó códigos que había en esa época, ¿viste? Perdón. Y entonces me dio esa posibilidad también de poder después estar trabajando para en primera división. Vos tenés varias anécdotas, obviamente, por tu paso. Contá esa que viviste cuando fuimos campeones en el 75, o ese partido tan, que nosotros estamos llevando a la historia con todos los chicos que se dieron en ese encuentro, pero vos que estuviste en la charla que dio Ángel a esos chicos, ¿qué sentiste y qué fue lo que me fue después? Bueno, yo viví gran parte, digamos, 16 años, más o menos, como hincha, lo seguí a todos lados, iba a Rosario, a La Plata, siguiendo a La River, e inclusive, en 66, fui al Uruguay, mi primer viaje al exterior, que yo era menor, mi padre me había sacado un permiso para poder salir del país. Yendo a ese partido, bueno, sí, fue en la cancha de Vélez, era, me tocó hacer la previa, era en el vestuario, está debajo de la tribuna, hoy en día, que es la tribuna local de Vélez Arte, y en ese entonces estaban las dos, los dos vestuarios, ahí abajo. El local era más hacia la avenida Juan B. Justo y el visitante, debajo de esa misma tribuna, pero tirando a las vías del ferrocarril Sarmiento. Arriba de ese vestuario estaba la tribuna visitante. Bueno, cuando vino la charla previa, que le habla a los chicos, a Madeo, es como una enga muy fuerte, y la verdad que transpiré, transpiré, porque de escucharlo a él, estaba cerca, me acuerdo, la imagen de Talamonti, que era el colaborador de él, y cuando salí de ahí fue tan grande la emoción que lo que yo sentí, y faltaba bastante para el partido, que bueno, yo quería participar, honestamente, no quería estar en el campo de juego, y ¿qué hice? Le dije a Uri Norberger que no me sentía bien, y se puso como loc, me quería matar, se puede imaginar, en una final, River si se podía dar campeón después de tantos años, y me dice, no, no te puedo decir, ¿cómo? ¿me vas a dejar acá? Igual tenía varios fotógrafos, ¿no? Pero yo había tenido el honor de entrar al vestuario, él confió en mí, y yo hice esa foto, lo único que hice fue darle el rollo, en ese entonces con cámaras analógicas, blanco y negro, y le di el material, y yo tembloroso, le dije, no, no me siento bien, estoy descompuesto, no, no me siento bien, y agarró el rollo, lo guardó, y yo me fui, ¿qué hice? Me fui de la cancha, me tomé ahí en Linières el tren, me fui a mi casa, yo vivía cerca de 11, en Río de Viloria, llego a casa y me ve mi viejo, mi viejo agarra y me dice, caraco, mi viejo era polaco, ¿no? ¿Qué hace usted acá? Bueno, era la época que los padres trataban de usted, y no le, sin mediar palabras, dejé, tiré el bolso, en ese entonces no existían las mochilas, y me volví de raje a la cancha, y me volví, tomé el tren de nuevo, llegué a Linières, y ya estaba uno a cero el partido, y entré a la tribuna, y bueno, fue tremendo, lo viví como hincha, y me fui caminando, después me trepé, perdón, en un camión, sí que yo tenía un pedacito de red del partido, que lamentablemente lo perdí, no sé dónde diablos puede estar, y de ahí me fui en un camión hasta el Monumental, llegué a la madrugada, en mi caso, era la primera vez que lo veía River Campeón. Alberto, Daniel Galazo, te saludo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va Daniel? Un gusto, muy bien, el gusto mío, te quiero hacer una pregunta de tipo profesional, teniendo en cuenta nombres como el tuyo, como Alfieri, y la atomización de medios, sobre todo digitales, ¿cambió esto el rol del fotógrafo respecto de otras épocas? Bueno, ahí está en otro contexto, no te olvides, la adrenalina es la misma, porque, a ver, ya después cuando fue avanzando mucho más la tecnología, no te olvides que en aquella época había que revelar, venir a, yo iba a la redacción, a la revista River, había que revelar los rollos, elegía la foto, se terminaba la madrugada, este, y después se mandaba a imprimir, la revista salía el día lunes a la tarde, en los, primero te quiero que me pones a la altura de monstruos como Alfieri, ese fue lo máximo que yo vi entre él, Juan Fernández, el lechero, reportero de goles que después trabajé con él, pero Alfieri a mí también me ayudó, él me veía en la cancha, este, cuando hice mis primeras armas, pero hoy en día la adrenalina es la misma, quizás más, ¿por qué? porque vos tenés que mandar desde el campo de juego fotos, no te olvides que hoy en día vos tenés Twitter, tenés distintos medios, los diarios también, las agencias que están pidiendo al toque, y vos directamente con las cámaras que tienen Wi-Fi mandás directamente al medio que te pide, viste eso, si no con el celular te conectás y te empiezas a enviar material. Sí, yo me refería, si querés, hasta si me permitís el término de la propiedad, cuando no existían las redes sociales, la foto tuya en el diario, que era el único medio gráfico que teníamos para ver en la otra época, era tuya esa foto, digo que a eso me refiero que eso se fue un poco difuminando, ¿no? A ver, antes no se le daba identidad a la foto, o sea, no se le ponía el nombre, salvo que estabas en el staff o si se ponía cuando te mandaban al interior que decían enviado especial, el nombre pone un hombre y el del fotógrafo, ¿te das cuenta? Eso pasaba en las editoriales. En los diarios comenzó después de varios años, no hace mucho, ahora, creo que 15, 20 años, a darle crédito en todas las fotos, es más, trabajando para agencias internacionales te ponen Reuter barra Alonso, por ejemplo, o tu nombre, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque ya está estipulado así, te ponen Daniel Galasso, foto barra Daniel Galasso, ¿te das cuenta? y eso se mantiene, eso se mantiene en la propiedad intelectual que hoy en día se le dice. Alberto, vos comentabas en la pregunta anterior que lo que habías aprendido de Ángel fue los códigos, ¿cuáles fueron los códigos que te enseñó Ángel para tu profesión y que lo llevaste a lo largo de tu vida como reportero gráfico o quizás también en tu vida privada? Sí, a mí me marcó digamos de por vida fue lo que se vivía en el vestuario o quedaba en el vestuario ¿te das cuenta? o sea, yo mi primer viaje en avión por ejemplo lo hice con River en el casualmente en el 75 creo que sí en el 75 a Salta y compartí habitación con jugadores no es que había nada raro pero en la semana Ángel ya me llevó cuando River entrenaba porque hay que olvidarse que en ese momento River jugaba como local en la cancha de Huracán porque estaban remodelando el monumental para el mundial y River entrenaba en Asir en el centro de rehabilitación ahí cerca del club y bueno un día estando ahí en el vestuario cuando los jugadores estaban en la cancha me ponen la mano en el hombro y íbamos caminando y entonces él me explicaba estaba él y Talamón dice mirá pibe hay cosas que quedan acá que es esto esto es tu casa a mí a mí eso me marcó me marcó mucho y gracias a Dios también lo aprendió mi hijo pero ya de él le nació cosa que después yo lo volqué ¿sabes qué? y llevando a otro término cuando yo estuve trabajando en la editorial Julio Corp que me tocaba hacer la noche esos códigos me quedaron porque cuando me tocaba hacer gente del ambiente artístico y estaban en un restaurante cenando yo entraba y pedía permiso y si ustedes estaban en una reunión con gente yo preguntaba si podía hacer una foto ustedes me decían si mirá o no mirá lo siento estamos charlando bueno y nos íbamos era otra época estoy hablando de la década del 70 si casi nada porque hablás de Ángela Bruna marcando conceptos puramente éticos de la profesión tuya y si pero ¿sabes qué? más que nada no existían los rumores los rumores o supuestas noticias o cosas que podían pasar eso no no existía realmente la gente se abocaba a leer la formación qué pasaba en el entrenamiento se había lesionado está bien que era otra época vos no te olvides que en esa época tenías tercera reserva y primera la gente iba a la cancha y te conocías todos los jugadores y vos ya veías qué jugador iba a llegar a primera era todo todo un todo un esquema o sea el hincha pero ya prácticamente era como un periodista ya conocía era un técnico porque vos los ibas viendo te das cuenta Alberto más allá de tu buena relación con la bruna en algún momento como vos decís una foto puede cambiar este un un una amistad o demás si vos tuviste con con Ángel un problema que que después lo aclaraste pero que fue una foto casualmente que había sacado para la revista de la editorial Corp y que le pusieron un epígrafe que que no 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 relacionaba lo que vos la foto que vos habías sacado con con esa con esa mención ¿no? y Ángel no te lo quería perdonar sí obvio pasó brevemente te quiero comentar porque me viene a la memoria primero agradecer fue en la época de que el presidente era don Rafael Aragón Cabrera y me acuerdo que Martino estaba en el consejo de fútbol Di Carlo Padres y Di Carlo Kiefer grandes dirigentes de River yo imagínate si te muestro una foto de esa época vas a decir no, este me palito viste el pelo debajo del hombro viste pantalones Oxford y bueno en la semana River cuando se acerca el aniversario hace la cena en el club inglés entonces me dice no, pero vos no podés venir así te vamos a te vamos a vestir y bueno me mandaste me hicieron cortar el pelo me compraron Patrick Noer que tenía la famosa casa de ropa me regaló un traje no, era otra persona ya no era palito viste ya una cosa no lo podía creer es más en casa no me dejaban entrar de donde lo había sacado y bueno en esa noche cuando son las doce de la noche bueno en esa época se estilaba a invitar a los presidentes de los clubes estaba el presidente de la AFA venía mucha amistad había con Peñarol venía el presidente Peñarol presidente de clubes de acá de Argentina entonces yo estoy haciendo una foto cuando están bailando ¿no? el presidente con su esposa y entonces en la revista como yo era el único que había estado ahí me dice mira tenés algo de la fiesta de River y digo sí les mando les mando fotos y mandé fotos de la noche las mesas donde estaban los dirigentes los presidentes de clubes no una buena nota y en el gremio en el periodismo a veces una foto vale más que mil palabras pero a su vez te puede elevar como te puede perjudicar y en ese momento River estaba en una crisis deportiva importante ¿no? entonces me acuerdo como si fuese ayer mientras River se debate la crisis y su presidente se divierte algo así fue no una doble página adentro pero una hoja casi te podés imaginar que fue muy fuerte y yo después me enteré y llego al club y cuando voy a entrar en Coral Corta bueno aparte era socio de River ¿no? y me dicen los controles me dice Palito andate porque te está buscando la bruna si te agarra te mata y yo ¿qué pasó? no, no, no no entrés al club porque está enloquecido está furioso anda recorriendo los pasillos ya fue varias veces a la confitería vino acá a la puerta te quiere matar y yo me entré entré al club fui acá viene el hall central no me olvido más viene a los gritos me ve y me mata y empezar vuelta a correr a correr porque no me dio tiempo a nada de explicarle nada y lo agarra Talamonti lo agarra el profe este y no había caso estaba desencajado la bruna me quería matar y cuando veo la revista casi me pongo a llorar ¿viste? porque después para explicarle que quería Talamonti al profe es más la utilería de River estaba en ese momento en donde hoy está la sala de audio por ahí enfrente de la confitería esa era la utilería y yo me quedé ahí encerrado y pedía por favor quería hablar con él y no había caso recién al otro día ¿viste? y después sí se aclaró y fue cuando ese fin de semana ya me habló como como si fuera mi padre y me dijo no, mirá tenés que tener cuidado con porque los periodistas a veces son ¿viste? no, no hay un insulto pero a veces no hay que confiar te das cuenta pero fue un momento fuerte y a mí me dolió más todavía me dolió más porque utilizaron una foto que estaba de buena onda no había mala intención en la foto que yo mandé porque yo mandé varias pero en realidad usaron una sola foto esa ¿te das cuenta? eso a mí me dolió mucho y yo por supuesto cuando fui después a a la editorial hablé se reían no, no viste que no pasa nada Pablito y yo estuve estuve mal en ese entonces el director era Aldo Proyecto que gracias a él le debo también porque me dio la posibilidad de entrar a trabajar tuve la primera credencial como reportero pero era el director general Alberto se nos está acabando el tiempo yo te recuerdo de habernos encontrado allá en la oficina de la calle Tucumán cuando hacíamos el programa oficial de la AFA somos de la misma década así que te dejo abierta la la puerta para para seguir charlando porque esto es este es la entrada es el aperitivo de todo de todo tu 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 historia dentro de de nuestra institución así que por ahora te agradezco te mando un fuerte abrazo y estamos charlando en cualquier momento nuevamente en el ángel de river para que toda nuestra audiencia conozca mucho más de todo lo que vos viviste en river tanto como hincha como reportero gráfico si y tengo muchas anécdotas este uff te agradezco primero les agradezco a ustedes a Roberto a Daniel y a los oyentes del ángel de river por esta posibilidad que me dan y si me gustaría comentar esas anécdotas y como fui llegando a todo esto y en realidad yo se lo debo a river se lo debo a river a mi viejo primero porque me sacó de la a los 8 años nací socio en el 58 nací socio de river justo agarré los 18 años así que parecía que yo era muy fan porque cuando mi padre nací socio river dejó de salir campeón pero después las satisfacciones que tuve son imborrables por eso vamos a quedar para otro encuentro desde ya te agradezco estos minutos que has tenido y nos estamos hablando en cualquier momento gracias Alberto gracias a ustedes les mando un abrazo y que tengan buena semana y aguante river igualmente para vos gracias por tu tiempo abrazo Alberto chao chau 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 Gracias.